El cielo está en el centro de la tierra Los ojos abiertos hacia adelante, ningún punto de referencia Otra vez el mismo laberinto, que devuelvan las palabras Las horas frescas, las hojas blancas y las mañanas distintas Tengo que seguir tranquilo Contar las hojas secas del suelo Mirarme fría mientras corré Y el cielo sigue estando en el centro de la tierra Y es tan profundo que sé Hice las pases con mi ego Pensé que había más detrás de todo Todo el tiempo fue la nada Siempre que fallé volví a intentar Entendí que el espacio no es espacio Cuando en el centro estás vacío Ahí si apretas un botón al punto de desechar Y te da luz Música 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 Hice las pases con mi ego Pensé que había más detrás de todo Y todo el tiempo fue la nada Música Siempre que fallé volví a intentar Entendí que el espacio no es espacio Cuando en el centro estás vacío Entendí que el espacio no es espacio